La diputada local Ana Pamplona Ramírez señaló que ya le dieron los resultados de los estudios realizados por el COVID-19. En ellos, especificó la legisladora, salieron resultados negativos y todo fue un conglomerado de asma que padece y una bacteria que le generó este cuadro enfermizo. La diputada local agradeció muestras de apoyo y señaló que su situación está mejorando. Hola amigos, gracias por estar pendientes de mi salud. Les agradezco infinitamente sus llamadas, sus mensajes. Quiero informarles que me encuentro muchísimo mejor de salud, que gracias a Dios todos los estudios que me hicieron salieron negativos. Afortunadamente no es COVID-19 y eso a nosotros nos da más tranquilidad en la familia y sobre todo de que saber que los que estuvimos en contacto esos días se encontrarán bien de salud. No fueron contagiados ni nada por el estilo. Que nada más fue mi situación de mi asma que se me complicó con una bacteria de bacillus influenza y bueno, tiene las mismas características que genera el COVID y que afortunadamente con tratamiento se fue eliminando. Poco a poco todavía tengo algunas secuelas, se me está haciendo las nebulizaciones, terapia con ozono y gracias a Dios ya mejorando. Próximamente estaremos ya trabajando en coordinación con el equipo de trabajo para poder ir atendiendo todos esos pendientes que tenemos. No hemos dejado de trabajar, tengo muchos pendientes con nuestra gente, con la gente que nos ha solicitado apoyo. Es un momento crucial en el Estado. Estamos pasando una pandemia y una situación económica muy complicada y eso pues no nos permite mantenernos al margen de la sociedad. Entonces próximamente estaremos comunicando las acciones que estaremos llevando a cabo. No importa que el Congreso esté cerrado, nosotros seguiremos haciendo todo lo posible por acercarnos a la comunidad. Claro está que con todas las medidas de precaución estamos en la etapa tres y creo que es crucial tomar las medidas pertinentes, no exponernos, permanecer en casa. La diputada fue duramente criticada por la sociedad en redes sociales ya que un domingo en Chetumal, la capital de Quintana Roo, se reunió con diputados en el Hotel Fiesta Inn y mostró un cuadro de síntomas similares al COVID-19 y aún así asistió a este evento con legisladores y no guardó la recomendación del aislamiento por cualquier cosa, lo que le valió que incluso algunos diputados compañeros suyos se autoimpusieran una cuarentena como José de la Peña Ruiz de Chávez, que incluso advirtió de medidas drásticas como denunciar a su compañera por poner en riesgo a los diputados de la decimosexta legislatura. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.